hola a todos espero que estén súper bien gracias por conectarse yo voy a eliminar los comentarios por un momentito para que así puedan ver la presentación completa de todos modos ahí debajo hay un signo de interrogación que por ese signo me pueden hacer las preguntas y al final del vídeo pues con mucho gusto vamos a responder algunas preguntas ahí para que podamos comunicarnos mutuamente ok así que recuerden que las preguntas vamos a hacerlas al final y para que todos puedan ver la presentación un poquito más clara pues voy a eliminar los comentarios en este momento entonces perfecto vamos a empezar hola cómo están gracias a todos por conectarse ya se ha vuelto casi que costumbre los miércoles hacemos este tipo de presentaciones para que podamos conocer la verdad y también ustedes puedan informarse correctamente de las vías migratorias que tiene canadá actualmente como quedamos el miércoles pasado durante los miércoles de este mes del mes de junio vamos a compartir con ustedes cómo funcionan los planes provinciales de canadá de los planes provinciales son aquellas formas que tienen ustedes para participar en los programas migratorios de ciertas provincias en particulares el miércoles pasado tocamos cómo funcionaba nueva escocia y vamos a tocar cómo funciona la provincia de british columbia o columbia británica que sé que hay mucha gente interesada en ese aspecto sobre todo por su tan conocida ciudad llamada vancouver así que vamos a empezar en que gracias a todos por conectarse recuerda que mi nombre es el mel tu pergé soy consultora regulada de inmigración aquí en canadá y siempre les recuerdo que si en algún momento de su proceso migratorio desean una ayuda profesional que siempre se cercioren de que la persona que los esté ayudando esté regulada y esté autorizada por el consejo de regulación de inmigrantes o consultores de inmigración aquí en canadá es súper importante para que de esa forma puedan invitarse fraudes verdad y así puedan proteger pues su inversión la página del iccrc está está disponible pueden consultar pues el número de autorización de sus consultores verdad y siempre siempre cercioren se de que sean personas autorizadas cualquier persona que dé un consejo migratorio y por supuesto cobre por por esto debe de ser autoridad por estos fines si no lo está pueden ustedes entonces reportarlos y también esta forma pueden asegurarse de que los de que las informaciones que se les que se les estamos tocando son las correctas y por supuesto de que las personas que los estallando esté esté en por el libro verdad para para estos fines entonces en el día de hoy vamos a hablar un poquito de la columbia británica de british columbia yo todavía no he tenido la oportunidad de visitarla porque me quedo un poquito lejos en avión y es sumamente costoso en canadá volar internamente entre provincias pero he tenido amigos y conocidos que han ido y me han quedado encantados en una provincia espectacular sobre todo con esas vistas tan preciosas que tienen o sea que si a ti te interesa todo lo que es al aire libre todo lo que es deportes que conlleven la naturaleza pues te invito a que pongan esto en agenda para tu próximo para tu próximo viaje y además como bien dice aquí es una de las provincias con un invierno más aceptable vancouver como parte de la columbia británica o british columbia en inglés es una de las ciudades de canadá preferidas por aquellas personas que deciden no optar por un invierno tan fuerte por así decirlo recibe muy poca nieve obviamente las temperaturas son mucho más altas y esto lo hace una ciudad sumamente atractiva para toda persona que no esté acostumbrada a mucho frío en sus países de orígenes o sea que si no quieres vivir la experiencia de mucha nieve o mucho frío pues vancouver puede ser una opción para ti o también una de las otras ciudades y comunidades de british columbia además es una provincia con uno de los desarrollos económicos más altos de canadá es una provincia espectacular por así decirlo también y también la gran cantidad de oportunidades laborales es sumamente extensa pues obviamente muchas multinacionales y compañías tecnológicas deciden establecerse allí por la alta calidad de sus inmigrantes o sea que esos son todos los pro que tienen esta provincia obviamente hay otros contra una provincia sumamente costosa eso es bueno decirles una de las provincias específicamente vancouver como como su ciudad donde la adquisición de vivienda es sumamente costosa y igual también las rentas sin embargo obviamente los salarios son mucho más altos en canadá en esa provincia en particular lo cual puede descompensar verdad ese gasto o esa inversión que va a tener en vivienda una vez estés allí en la provincia a las personas que se acaban de conectar y los comentarios no están disponibles por el momento para que puedan ver toda la presentación al final de la presentación pueden hacer sus preguntas en el signo de interrogaciones que esté ahí y con mucho gusto yo trataré de responder las preguntas que más se repitan o las preguntas que más me llaman la atención este vídeo va a estar grabado en IGTV aquí en instagram y también lo vamos a compartir en nuestro canal de youtube que se llama así mismo rumbo canadá así que si lo quieren compartir lo pueden hacer un poquito más adelante entonces en la noche de hoy porque ya son las 8 de la noche aunque aquí está súper claro todavía vamos a hablar de un programa especial que tiene dos programas dentro ok vamos a hablar de lo que son las nominaciones provinciales específicamente en british columbia y dentro de las nominaciones provinciales vamos a tratar lo que son dos tipos de nominación una que se llama skill immigration y otra que se llama express entry british columbia ambas son nominaciones provinciales pero quiero que entendamos la diferencia y cómo tú puedes aplicar o a una ola o a la otra por supuesto ok entonces vamos a empezar con skills inmigración pnp quiere decir provincial nomining program en inglés o sea que cada vez que vean por ahí pnp nos estamos refiriendo a la nominación provincial en este caso específicamente de british columbia es bueno que sepan que este tipo de nominación es una de las pocas nominaciones que no necesita un perfil express entry creado y les voy a explicar por qué y cómo pueden pues aplicar directamente a ellos eso sí es un sistema basado en puntaje aunque no cuente con la relación al express entry british columbia en este caso tiene su portal ha ido totalmente aparte para que puedas aplicar subir tus documentos y ver los requisitos básicos que tiene este tipo de nominación eso eso es súper importante que lo sepas y también tiene un sistema como dije en puntaje muy similar al sistema de puntaje del express entry debes demostrar por supuesto que acorde a la cantidad de miembros de tu familia cuenta con el soporte básico económico necesario para poder mantenerte una vez llegues y por supuesto que no necesitas ningún tipo de apoyo económico por parte del gobierno para poder mantenerte también como bien mencioné se aplica directamente por el portal de british columbia y en este caso si es obligatoria una oferta laboral en british columbia sea que ese trabajo de buscar trabajo como su nombre lo indica debes de hacerlo desde ya para que puedas crear un perfil en la plataforma de british columbia verdad y así puedes aplicar a la nominación provincial de skill immigration por esta provincia en particular además como requisito básico debes de contar con al menos dos años de experiencia en lo que estás buscando trabajo o sea que si yo estoy si yo estoy buscando trabajo como contable y recibo una oferta laboral como contable a tiempo completo en la provincia de british columbia yo debo de haber tenido a menos dos años de experiencia como contable en el pasado ya sea una experiencia fuera de canadá o dentro de canadá también importantísimo en este aspecto y es que la oferta laboral obviamente debe de ser una oferta laboral de un empleador autorizado verdad que esté al día con los impuestos que sea un empleador que pueda explicar la necesidad que tiene de poder contratarte y también que la oferta laboral que te otorgue sea una oferta sin tiempo de culminación o sea que sea una oferta abierta y por supuesto que el trabajo que vayas a hacer esté catalogado dentro de los códigos n o c 0 a o b en canadá los códigos laborales son calificados en base a un sistema de letras y números 0 a b c d y obviamente eso va a depender del tipo de trabajo que vayas a hacer o sea que esto es bien importante que lo tengas en cuenta es súper importante también mencionar es la parte del inglés o el francés como este programa no está atado al express center y pues los requerimientos de idiomas son muchísimo más bajos para poder participar en este programa con british columbia apenas se requiere un nivel de inglés o francés con un promedio de 4 11 lb 4 lo cual es sumamente aceptable o sea que el esfuerzo debes de ponerlo en la búsqueda laboral más que en la preparación para el examen de inglés o francés porque el requisito de idiomas es sumamente bajo obviamente ese requisito puede ser variable acorde al tipo de oferta laboral que obtengas en su momento ahora bien muchas personas me preguntan el puntaje el puntaje el puntaje quién lo define cómo cómo se calcula como este programa en particular no está atado a express entry sino que está atado al sistema de inmigración de british columbia independiente pues ellos tienen sus formas de calcular el puntaje es una plataforma que primero va a definir si realmente la oferta laboral que que obtienes es una oferta laboral que tiene cierta prioridad porque es una ocupación que está en demanda eso es lo primero y también que el salario anual que se te haya ofertado en esa oferta ofrecido en esa oferta laboral sea un salario obviamente por encima del salario mínimo y que también sea un salario que vaya muy acorde con el tipo de oferta que te hayan ofrecido en su momento esto es súper importante el puntaje va enteramente a depender primeramente esos dos factores son sumamente relevantes o sea que en este caso no perdón british columbia no está buscando cualquier tipo de inmigrantes que obtengan cualquier tipo de oferta laboral son ofertas laboral muy específicas obviamente con salarios sumamente competitivos que te permitan a ti que eres una persona especialista en tu área poder desarrollarte claramente en esta provincia y aportar favorablemente al desarrollo de su economía ok también es súper importante e influye también en en el puntaje en la localidad en qué parte específicamente de british columbia se encuentra ubicado este empleo y también por supuesto tu experiencia laboral cuántos años tienes experiencia laboral tienes únicamente dos años tres cuatro y ya por último pues el nivel de educación que tienes si tienes educación de universidad tiene una maestría un doctorado y ya por último el nivel de inglés y o francés que tengas en su momento todos estos factores más que la edad van a ser tomados en cuenta para poder la provincia en sí otorgarte un puntaje y con ese puntaje vas a poder participar verdad en su plataforma particular de british columbia si tu puntaje está por encima del que estás solicitando british columbia en ese momento pues vas a poder recibir una invitación para que puedas aplicar a su programa de nominación provincial paper base ok cuando me refiero que es paper base o basado en papel es que la aplicación a una residencia permanente no se hace directamente digital por el por la plataforma de canadá sino que se hace que sino que se hace totalmente en documentos que llenamos a mano y que sometemos a unas oficinas en particular que entonces vamos a a seguir con el otro programa que les mencioné al principio que se llama express entry o pnp de nueva escocia dios mío pnp de british columbia basado en el express entry como bien dije al principio voy a hablar de dos programas ya hable de uno voy a hablar de otro ahora que si está basado en express entry y al final del vídeo vamos a ver cuál es la diferencia que tienen ambos programas y por qué elegir uno o por qué elegir el otro obviamente ambos programas si se relacionan en algo sumamente importante y es que ambos programas requieren una oferta laboral eso eso es innegable eso no no nos quita nadie en el caso del sistema de pnp basado en express entry pues obviamente mandatorio necesitas un perfil express entry creado esto conlleva muchas muchos factores porque obligatoriamente te exige que cuentes con un nivel de inglés o francés promedio nivel 7 contrario al nivel 4 que mencionamos al principio de este vídeo también obviamente la oferta laboral igual debe ser una oferta laboral a tiempo completo obviamente en una posición en demanda también y por supuesto con un empleador autorizado por el ministerio de empleadores de british columbia tienes que estar calificado para hacer el trabajo al cual estás aplicando esto quiere decir en canadá en particular existen ciertas posiciones que son reguladas ok por ejemplo posiciones de ingeniería arquitectura medicina psicología psiquiatría ciertas posiciones en particular son reguladas por el gobierno de canadá y por los ministerios correspondientes si recibes una oferta laboral en una posición regulada aparte de contar con la experiencia laboral y la educación necesaria para poder ejercer necesitas contar con la autorización del ministerio correspondiente que regula esa profesión regulada en la provincia en particular o sea que si yo soy arquitecta por ejemplo y yo recibo una oferta laboral para ser no sé auxiliar de arquitectura por así decirlo yo tengo que cerciorarme que el trabajo que yo voy a hacer si necesita en caso una autorización por el colegio de arquitectos de british columbia yo contar con esa autorización y es muy probable que ese colegio de arquitectos me requiera otros tipos de requisitos por ejemplo unos exámenes una educación complementaria una serie de formularios o sea que tengo que cerciorarme de eso en conclusión yo les recomiendo que obviamente las ofertas laborales que ustedes consiguen sean en posiciones no reguladas para que puedan pues evitarse ese paso adicional que los puede atrasar muchísimo en sus planes migratorios hacia british columbia y hacia canadá en general ok y obviamente si el sistema está si el programa está basado en express entry necesitas acorde a la cantidad de miembros de tu familia hijos pareja demostrar los fondos económicos que tienes son fondos económicos líquidos no pueden ser prestados deben estar a tu nombre o a nombre de tu pareja y por supuesto son fondos cuando me refiero líquidos que tengas acceso inmediatamente a esos fondos no debe de ser que tengas que vender un inmueble para poder acceder a los fondos o sea que si todavía no cuentas con los fondos necesarios aproximadamente 15 mil dólares para una persona 17 mil para dos personas y así sucesivamente te invito a que desde ya completes o trabajes un plan de ahorro para que puedas completar pues esos fondos requeridos para inmigrar a canadá mediante el express entry en este caso en particular para la provincia de british columbia ok entonces sé que muchas personas tienen esta pregunta emily y cuál es la diferencia entre ambos programas son dos diferencias muy puntuales una es el nivel de inglés y o francés en el primer programa que mencioné que no es atado al express entry el nivel requerido es apenas de un 4 sin embargo en el que es atado al express entry pues el nivel requerido es de un 7 ahora bien obviamente si el programa está atado a un sistema automatizado como el express entry el tiempo de procesamiento va a ser muchísimo menor si aplicas directamente a la provincia sin estar atado al express entry obviamente el tiempo de procesamiento puede que supere los 12 meses mientras que en express entry obviamente nos cercioramos de que el tiempo sea un poquito menor a 12 meses o sea que esas son las dos diferencias más puntuales en los programas de inmigración atados a british columbia por parte de la nominación provincial que acabo de mencionar esto es un cuadro bastante sencillito para que entiendan cómo funciona o cómo se trabaja una residencia permanente mediante la nominación provincial en este caso de british columbia obviamente se registra en el perfil de british columbia para poder aplicar reciben una invitación por parte de ellos en cualquiera de los dos programas tienen que estar estos pasos aplican verdad british columbia decide si sí o si no en caso de que así en caso de que la decisión sea positiva aplican obviamente directamente a inmigración canadá para que puedan obtener su residencia permanente en algunos casos en particular se puede trabajar un permiso de trabajo en lo que sea la residencia permanente pero esto va a depender de varios factores que de verdad no tengo tiempo para tratarlos en este video sin embargo es bueno de que lo sepan y ya que como el fin principal de las nominaciones provinciales de british columbia es que debes de contar con una oferta laboral sí o sí te invito a que descargues gratuitamente mi página web una guía de trabajo que una guía de trabajo que que es realizado con los tips que me funcionaron a mí y a mi pareja de cómo obtener trabajo cómo conseguir trabajo en canadá en 30 días puedes descargarla en www.rumboganada.com desde ya si no la encuentras puedes irte a las opciones de artículos y buscar el artículo que hice el blog post que hice sobre esta guía y ahí puedes descargarla automáticamente es una guía sumamente didáctica e interesante que te invito a que la descargues para que puedas obviamente entender cómo es la forma de buscar trabajo en canadá y te vas a dar cuenta de que una forma totalmente diferente y un poquito más automatizada de lo que pudiésemos estar acostumbrados en los países de los cuales venimos ok así que te invito a que la descargues desde ya y aproveches esta cuarentena para poder leerla poder digerirla y por supuesto que puedas desde ya trabajar esa búsqueda laboral lo más pronto posible ya para finalizar recuerden que pueden tener una cita conmigo en la página también www.rumbocanada.com ahí tienen un 15% de descuento en todas las citas exceptuando la cita express y el cupón es cupón IG Canadá o sea que cuando vayan a pagar únicamente tienen que digitar esto IG Canadá y automáticamente se les descontará un 15% sobre el valor de la cita ahí pueden obviamente ver los horarios disponibles responder unas preguntas básicas y elegir el tipo de cita que más les acomode si es para residencia permanente si es para estudios o si quieren trabajar con nosotros un plan desde cero para definir cuál es la vía migratoria que más le conviene ok entonces vamos a ver las preguntitas wow cuántas preguntas hay mariel ciprián pregunta para el express entry es necesario la oferta laboral si mencioné que sí que en ambos casos en el tema de british columbia la nominación provincial sea express entry o no es obligatoria una oferta laboral mariel ciprián pregunta Isa Abreu qué temas se tratan en la primera cita que se haga contigo bueno Isa lo ideal es que trabajemos juntos un plan de desarrollo verdad para tu sueño ganadiense para tu plan ganadiense para que entiendas cuál es la vía que te conviene más que podamos responder tus preguntas y una vez culminada la cita y trazado el plan de desarrollo junto contigo te informamos de costos asociados al proceso de ganadad y cuáles son las etapas a desarrollar vamos a ver qué otra preguntita hay muy buena pregunta la misma persona Isa Abreu qué ocupaciones están en demanda en british columbia bueno la verdad es que british columbia es una promesa sumamente tecnológica obviamente las posiciones que están más en demanda son las relacionadas a tecnología sin embargo las posiciones cambian constantemente acorde obviamente al desarrollo económico y a la oferta laboral que exista en su momento son informaciones ustedes pueden ver simplemente entrándose obviamente a páginas de búsqueda laboral como indeed.ca y ahí van a poder ver cuáles son los tipos de trabajo que más están solicitando y así tienen una idea de que por dónde andaría el tema de las posiciones en demanda en las provincias como british columbia o cualquier otra provincia en general vamos a responder otra pregunta Sammy encarnación pregunta qué tiempo toma ese proceso por via de express entry bueno Sammy son dos procesos totalmente separados primero tiene que recibir una invitación por parte de british columbia en su portal y una vez aceptes la nominación pues ahí entra el proceso con express entry el tema con express entry si trabaja en un tiempo inferior a 12 meses obviamente es sin incluir el tiempo que pueda tardar british columbia en otorgarte la nominación vamos a responder dos preguntitas más porque ya son casi las 8.30 y era por media hora únicamente ¿cuál es el costo de las citas? Liz Angeli todo va a depender obviamente del tipo de cita que sea y los precios están en dólares americanos en la página web que estás viendo en pantalla ahí vamos a ver qué otra pregunta hay Javi Javi existe un programa especial de inmigración para los profesionales de tecnología sí y sobre todo en british columbia se le da mucha prioridad Javi a las ofertas laborales de tecnología el tiempo de procesamiento es muchísimo menor y obviamente tiene un stream totalmente particular si quieres conocer un poquito más sobre eso escríbeme al correo que está ahí a info arroba rumbo ganada punto com para que podamos conversar sobre eso sin embargo es bueno de que sepas de que aunque se le da cierta prioridad a las personas con oferta con experiencia de tecnología necesitas una oferta laboral obviamente de tecnología para poder participar o sea que tu enfoque debe de ser ese obtener la oferta laboral como paso número uno vamos a ver César pregunta ambos programas duran lo mismo para procesar la residencia permanente no César eso fue lo que dije al principio al final perdón que la ventaja del sistema express entry es que obviamente la residencia permanente puede ser procesado en un tiempo menor a 12 meses en comparación hasta 24 meses que puede tardar por la primera vía que mencioné al principio y ya por último se puede ir a bc por la vía de estudios claro que sí puede estudiar en canadá completo verdad el primer paso para ir a bc por la vía de estudios es estar aceptado en una universidad en bc que sea un un centro designado por el ministro de educación para esos fines y súper importante que si quieres trabajar luego de que estudies que el programa que elijas te otorga te otorga el pg w p o permiso de trabajo post graduación si quieres conocer más un poquito sobre cómo estudiar en canadá por favor contáctame al correo que está ahí en la pantalla para que podamos conversar al respecto pero bc tiene muy 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 buenas opciones educativas obviamente es bueno de que de que trabajan sus presupuestos para que identifiquen si bc es una provincia que se ajusta a a ustedes y ya por último muy buena pregunta de félix es el examen de inglés el primerísimo paso para cualquier programa migratorio así es sea de inglés o de francés es el paso más importante el paso uno a sin eso lamentablemente no van a poder aplicar a ningún programa migratorio incluyendo la vía de estudios ok así que gracias a todos por conectarse nos vemos el próximo miércoles vamos a tratar P e i o prince edward island vamos a hablar un poquito un poquito sobre sus programas migratorios verdad también la vía de estudios que sé que hay muchas personas interesadas en esa parte ya que es una provincia bastante económica Así que gracias por conectarse, espero que estén súper bien y nada, nos vemos pues la próxima semana. Un abrazo.